Hola mi gente que tal? Un saludazo. Bueno, les comparto este pequeño vídeo que grabé hace algunos meses de un recogido por el parte del malecón de La Habana. Viene siendo el último de los tramos llegando al túnel de Quinta Avenida. Y no podía dejar de mostrar este vídeo a ustedes porque creo que muchas de las personas me lo agradecerán. Quería recordarles que este túnel fue construido en la década de los años 50 y nos permite cruzar, como les dije ahorita, por debajo del río Almendal. Este túnel divide a las barriadas de Miramar y El Vedado. En esta dirección, bueno, estamos adentrándonos en la barriada de Miramar. Y como ven, bueno, aquí nos estamos adentrando a Quinta Avenida, una de las avenidas más importantes de la ciudad. Y bueno, así que los dejo para que sigan viendo este vídeo. Y nos vemos, dale suscríbete y dale a la campanita si quieres ver más cosas. Un abrazo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!